¿A cuántas personas has criticado en estas últimas 24 horas? Seguramente que a más de alguna. Vamos a ver lo que Jesús nos dice con respecto a eso. Hoy Jesús tiene una de esas comparaciones y frases que me encantan porque son clarísimas. Dice, ¿por qué te fijas en la pajita que tiene tu hermano en su ojo y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? Es muy fácil criticar a los demás, es muy fácil levantar el dedo y descubrir sus defectos, pero es muy difícil examinarse a uno mismo, irse conociéndose e irse aceptándose como somos para después poder superarse. Pero este es el camino único para llegar a ser santos, para llegar al cielo. Si no te conoces como eres, si no aprendes a criticarte como eres, si no aprendes a darte cuenta de tus defectos y también de tus cualidades, ¿cómo vas a poder superarte? Primera condición para poder superarse es conocerse, después aceptarse y finalmente superarse. Si yo enfoco mi sinergia simplemente en descubrir los defectos de los demás y me olvido de los míos, dime, ¿qué voy a hacer de mi vida? Seguramente no mucho, pero si me dedico a conocerme para poder superarme, entonces tienes un camino de esperanza, un camino de ilusión y un camino seguro para que cada día te acerques más al cielo. Dejemos de ver la pajita del ojo de nuestros hermanos y comencemos a ver las vigas que llevamos en el nuestro. Es el camino que Dios nos pone y es un camino de redención y de libertad. Soy el Padre Rodolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.